María Lama, bienvenida, anda ya Esta noche, en los 40, vuelve Vodafone You A partir de las 10 de la noche, pues muchas sorpresas Porque me han dicho que hay sorpresas Alicatado hasta el techo Con sus presentadores también duchados para la ocasión Muy bien Pues que no es habitual que vengan duchados La noticia ha trascendido y ha generado una gran expectación Ante Habla Raúl La noticia ha generado una expectación ante Es que no sé lo que ibas a decir después Es un juego Ante las fans De España No, ante las fans del programa Muchas de las cuales ya están en la puerta del estudio Esperando a los chicos de You Vamos a escucharlas Pues esperamos ver lo mejor de ellos Y intentar conocerles un poco mejor, supongo Aunque, no sé Yo ya les considero grandes personas Lo mismo, es que son muy especiales para todo el mundo Es que con su música, a ellos Todo Es que no puedo A ellos, juntos Sin que me da igual Que yo estoy aquí para verles Ahí en la pantalla Que son muy especiales para mí Para todas las chicas que estamos aquí Porque son únicos Es que no hay otras palabras Son únicos No, ellos Aunque no te conozcan Sabes que te quieren más que a nada Porque saben que estás ahí para apoyarles en cualquier momento Y no sé Y no son Directioners, ¿eh? Son users Para celebrar este regreso Y también para molestar un poco Porque sabemos que a estas horas Habitualmente A nuestro invitado le gusta estar durmiendo Está con nosotros ¡Dani Mateo! Aquí estoy Oye, Dani Estas chicas que estábamos escuchando ¿Por qué están tan emocionadas Ante vuestro regreso? Bueno, porque Todo lo que han dicho es verdad Nosotros les damos todo eso y más No las conocemos Pero las damos como si Si las conociéramos Claro Les damos la alegría Les damos toda la marcha Toda la guasa Toda la risa fresca Y todo eso Todo eso es verdad Lo que han dicho ellas Todo es verdad Y nosotros somos como unos One Direction O sea, One Direction Van en una dirección, ¿no? Bueno, pues giraron justo Al vernos a nosotros Nosotros estamos justo En ese cruce Lo que se rumorea Por los pasillos de la radio Hay gran expectación Ante la nueva temporada de You Hay tantas novedades Hay muchas novedades Como dicen O es lo que se dice Lo que decimos todos los programas Sí, muchas sorpresas No hay muchísimas Hay muchísimas Cuéntanos Hay muchas, muchas, muchas Muchísimas cosas Es que No, hombre Es que destacar una Es ser injusto con las demás Hay muchas novedades Es todo nuevo Todo fresco Todo envasado ¿Es tu primer día aquí en la radio, Dani? No Sería la pregunta Vale, sí Venga, te voy a decir una cosa Por ejemplo Vamos, nos hemos quedado Con toda la hora del folleteo ¡Hala! ¡Eh! ¿Se puede decir folleteo? Sí, sí Hasta ahora sí O sea, estamos marcando Todo el rato eufemismos Para no decir las palabras Que todo el mundo sabe Ya Es como Eres un hijo de Hander Bueno, ¿sabes? Yo estoy muy a favor De inventar palabras Pero bueno Nosotros nos quedamos La hora del camp chukeder También le llamamos así De 12 a 1 Porque antes ¿Os acordáis que íbamos Se oía por la radio De 9 a 12? Sí Pues ahora vamos de 10 a 1 O sea que de 12 a 1 Eso va a ser una orgía Cada noche, ¿no? Sí No se puede decir orgía Sí, que sí que se puede decir Sí que sí que se puede decir Ahora sí Ni noche Noche también suena ya a guarro Oye, y... Por último Hablando de You Sí Lo que toda España se pregunta ¿Os vais a a afeitar algún día? No No, porque entonces Ya tienes que hacer El día siguiente Dani ¿Cuál es tu plan para el día de hoy? Ahora mismo ¿Qué vas a hacer? No hago planes No vas a hacer planes No hago planes Yo me dejo llevar por la energía, ¿no? ¿Te quedas hasta el final? Cosmic, ¿no? Yo sí me quedo hasta el final ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Bien! ¡Muy bien! Tu música Tu música Y mucho más En los40.com Los40.com